Y van de todo corazón mis felicitaciones, y espero que cualquier día de estos nos veamos y te pueda dar un abrazo personalmente. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y a que me apoyes con un gran like. No son buenas noticias para los seguidores del fútbol, se repite la historia de Pelé internado en un hospital, este jueves fue llevado al hospital Albert Einstein de Sao Paulo para un chequeo de rutina, desafortunadamente fue necesario que se internara. El cáncer sería la principal razón de esta nueva alerta en su salud, hace un tiempo le diagnosticaron un tumor en el intestino, al igual que otros en el hígado y en un pulmón. El exfutbolista tuvo una operación para extirpar el tumor de Colón. No se descartan nuevas sesiones de quimioterapia, que lo mantuvieron internado hasta el 23 de diciembre. Informaciones de la cadena ESPN aseguran que el rey del fútbol estaría internado por más complicaciones con el cáncer. Hasta el momento no se conoce algún parte oficial sobre el estado de salud del astro mundial. Deseamos su pronta recuperación. Hemos llegado al final de este video, tu opinión es muy importante para nosotros, te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.